Un manual de artistas colaboradores, el manual de implementación, en el que en un principio de ese documento tenéis toda la información necesaria a un nivel de documentación, que parece que es una tontería, pero es importante tener la documentación también bien colocadita. Luego os lo presento y os lo enseño, pero si voy a aprovechar eso todo al principio, y de hecho, incluso la mayor parte del taller, para lo que viene siendo el nombre del taller, que es compartir buenas prácticas. ¿Qué quiere decir esto? Voy a empezar yo con una actividad que funciona más o menos respecto, que a mi parece que suele funcionar, y luego la idea es que aquellos o aquellas que les apetece compartir una actividad que diga es que está prácticamente en caso cualquier clase que la haga, funciona. Y luego eso es mentira. Siempre te encuentras con chavales, con grupos, que de pronto dices ¡Ya te me hacía estrella! Y llegas y dices ¡Oh! ¡No funciona una mierda! Esto es una realidad, un piano. Entonces, de momento, cada vez que os levantéis, vamos a hacer un círculo aquí, porfa. Si queréis, en lugar de estar observando, podéis jugar. Si queréis, en lugar de estar observando, podéis jugar. O sea, yo le digo, ¿a quién está ahí? Esto es muy bonito. Yo en el cole, por ejemplo, llega un profe y se sienta y le digo que si quieres participar, participa. Que no, pues no participas, no pasa nada. Te voy a quitar el sitio, María. Me parece bien. ¿Nos podemos intercambiar? Sí. ¿Ah, sí? La actividad, por lo que vamos a empezar, es una actividad que a nivel pedagógico se llama Icebreaker. Es muy bonito esto. Es como una actividad para romper el hielo, sobre todo. Entonces, a mí me sirve para ver un poco cómo respira el ambiente de la clase y para ver un poco cómo son los chavales, cómo funcionan. También un poco, a lo mejor, quién es más líder, quién es menos, quién habla más, quién habla menos, un poquito todo esto. Entonces, yo trabajo desde el teatro, en general, como trabajo con los chavales. Y esta actividad es muy típica en impro, que en muchos países se conoce dentro de la impro, como se llama Bubili-Bom. Lo repito por si acaso. Bubili-Bubili-Bom. Con dos Bs. Bubili-Bubili-Bubili-Bom. Entonces, de momento hay dos normas. Y luego voy metiendo más. La primera es, yo puedo señalar a alguien, me lo pongo aquí, y le digo Bubili-Bubili-Bom. Su objetivo, cualquiera que señale, es decir, BOM, antes de que yo te quiera decir Bubili-Bubili-Bom. Bueno, esta no suena, ¿verdad? Bueno... Me quedan a mí, ¿verdad? Prático. Bubili-Bom. Perfecto. Que lo dice bien, busco otra víctima. Bubili-Bobili-Bom. Perfecto. La segunda opción que tiene la persona en el centro, es decir, solamente BOM. Si yo digo solamente BOM, la respuesta es el silencio. BOM. Perfecto. BOM. Bubili-Bubili-Bom. Bien. Así es también pilla a alguien. Cuando pilla a alguien, esa persona se pone en el centro y tiene el mismo objetivo. ¿Vale? Buscar a alguien y decirle Bubili-Bubili-Bom o BOM. ¿Bien? Sí. Pues voy a ir. BOM. Bubili-Bubili-Bom. Bubili-Bubili-Bom. BOM. 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 Bum-Bulili-Bom. Bum. Bum-Bulili. ¿Todo bien? Bum-Bulili-Bum-Bubili-Bum. ¿Dos veces? Bum-Bulili-Boh. Eso es. Si no, con los peques también una veces utilizo B-B-Lili-Babidi-Boo, que es como la peli y de sinicienda y haces más fácil. ¿Vale? Bum-Bulili-Buh-Bum-Bum. Bum-Bulili-Bum-Bum. Bum. Bum. es que no me sale la palabra atardado muchas gracias muchas gracias ¿te has dicho con tu? es verdad que dije no, 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 no no, 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 no venga, va bubili bubili ah, por Dios ¿que sería? bubili bubili, tal vez en portugués bubili 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 que brusque brusca 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 hay que decir el buen no, 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 no por Dios ahhh caro, porque no sabe brusca brusca es bueno que abicera que brusca 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 ¿Tienes que decir todo? Pero para pillar tienes que salir a alguien. ¡Bum! 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 ¡Más listo! ¡Bum! ¡Bum! ¡Está asustada, Pém! ¡Bum! 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 ¡No me Johanna! ¡Bum! ¡Pum! ¡Chino! ¡Va! ¡Bum! ¿Vale o no? ¡Sí! ¡Bum! ¡Bum! Ahora ya como veo que estamos entrando en calor, es una tercera normal. ¿Ha visto, Fabi? Por fin. Pues cógete una silla y ponte si quieres. Pero esto de estar detrás me parece feísimo. ¿Vérculos? No queda bien. Esto nos cuesta, perdón. Eh... Vale. Podemos decirle a alguien boobili boobili bom, la respuesta es bom. Podemos decirle a alguien bom, la respuesta es silencio. Vamos a empezar a meterle un poco de cuerpo. Puedes decirle a alguien quebab, un, dos, tres, cuatro, cinco. Quebab, quebab, comer, quebab. Quebab, quebab, quebab. Quebab, 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 quebab. Quebab, 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 quebab. La persona a la que señalas, da vueltas como un kebab. Y las de los lados, cortan el quebab. ¿Vale? Ejemplo práctico. O con tres, más algo. ¿Vale? Puedes elegir las tres cosas. En el quebab, si alguien falla, si alguien no da vueltas o alguien no corta, cualquiera de los tres, entra. ¡Bom! Mierda. La persona del centro puede decir, boobili boobili bom. La otra persona tiene dos tipos de punto. ¿Vale? ¿Y el quebab? ¿Y el quebab? ¿Bom? ¿O el quebab? Un, dos, tres, cuatro, cinco. ¿Québab? Un, dos, tres, cuatro, cinco. ¿Québab? Un, dos, tres, cuatro, cinco. ¡Bum! 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 Vamos a tener la cuarta primero, que estén despiertos. ¡Bum! ¡Bum! Que va a 1, 2, 3, 4 o 5, y le hay que asistir a la gente. elefante, un, dos, tres, cuatro, cinco. ¿Elefante? ¿Cómo se hace un elefante? La persona en el centro hace una trompa. No me sirve cualquier trompa. Una trompa es así. Mano adelante y la otra mano en la nariz. Mano adelante, con la otra rodilla hacia el brazo y la nariz. Esto es una trompa. Luego la gente hace así. Y las personas de dos lados y las de la oreja, ¿vale? Ejemplo práctico, elefante. Un, dos, tres, cuatro, cinco. Esto es un elefante, ¿vale? Un poco más. Ya sé cuatro cosas. La sombrilla no va. La sombrilla no va. ¿Vale? Pues ataca. ¿Qué va? Un, dos, tres, cuatro. Elefante. Un, dos, tres, cuatro. ¡Elefante! ¡Bum! ¡Elefante! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Elefante! ¡Ay, mi bebé! No sabía cualquier cosa, ¿eh? No sabíamos así, pero era algo más. Vamos, hay que estar más dormido. busca ¿Vivo? 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 ¡Bom! ¿Vivo, vivo, vivo ¿Y va o ¿Y es importante? ¿Es importante? ¿Que va? ¡No! ¡Necesito que no estábamos mal! ¡No, es importante que no hay! ¡Gracias! Ha hecho un poquito antes, pero ha visto que es como autogestión, yo no he citado nada. ¡Hace mucho tiempo! ¿Qué va? ¡Un, dos, tres, cuatro, cinco! ¡Gracias! 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 ¡Qué estaba pensando ahí! ¡Gracias! ¡Sí! ¡Voy, yo lo digo bien! ¡Que va! ¡Suscríbete! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Me voy a meter una quinta! ¡No! ¡Aquí, déjala! ¡Ay, ay, ay! Tenemos Iván, tenemos el 1, 2, 3, 4, 5. Elefante, 1, 2, 3, 4, 5. Eh... Ubi, Ubi, Iván, Iván, Rávida. Y tenemos mudanza, 1, 2, 3, 4, 5. ¿Vale? Entonces, yo si te hago por ejemplo la Mónica, para hacer mudanza, ella no se mueve, los dedos daos tienen que cambiar el sitio. ¿Vale? Ejemplo práctico, ¡Mudanza! Ah, ok, ok. ¿Se cuenta también 1, 2, 3, 4, 5? ¡Corre! ¡Mudanza! ¡Mudanza! ¡1, 2, 3, 4, 5! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga, venga! O sea, 2, 3, 4, 5. ¡Tar-tan! Luego me gusta meter alguna más que a alguien se le ocurra. Por ejemplo, una que me gustó muchísimo es SuperNena. Entonces, la persona del centro se quedaba así y las de los lados se ponían así. Pero estos los chavales eligen. ¿A alguien se le ocurre alguna para hacer con tres? Tarzán. ¿Cómo sería Tarzán? Diana, ¿vale? Y los de los lados, monarquista, monarquista, y el otro, pues... Mejor lado es igual. Vale, pues metemos Tarzán, un, dos, tres, cuatro, cinco. Por favor, ¿deceso lo aguantes? ¡Para un ranger! Y los dos los hacen monarquista. ¿Cómo hace Tarzán? ¿Con colaliana? ¿Con colaliana? ¿Tartán, vale? Claro, sí, con un... No, vale. No, así es el monarquista. No, hombre, queda mejor la liana, yo creo. ¿A dónde vas con la liana? ¿Para qué es el chocolatero? ¿Para qué es el chocolatero? ¿Tartán, Paquito? Vale, pues venga, voy a ello. Elefante, un, dos, tres, cuatro, cinco... ¡Pum! ¡Pum! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡¿Qué va?! ¡Un, dos, tres, cuatro, cinco! ¡Alta, alta! ¡Alta! ¡Alta! ¡Un danza! ¡Un, dos, tres, cuatro, cinco! Y vuelvan tranquilos. Y para empezar a trabajar vamos a decir los malabares donde no hay material para hacer malabares. Así que ahora estamos. Atentos, nos hacemos todos. ¡Hop! 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 Espera, 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 espera. ¡Hop! 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 Nos hacemos. ¡Hop! 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 Estatuas de atentos a los ritmos estrés. ¿Vale? A ver si sale. No, no, con las palmas. Hago yo. Tac, tac, a tac, a vosotros tres. Las, las. ¡Guay! ¡A ver! ¡Hop! 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 ¡ ¡Suscríbete al canal! ¡Stop! ¡Suscríbete al canal! 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 Vale, este es un juego que hemos hecho en educación física, entonces básicamente limón y naranja, ¿vale? Así que imagínate, la persona de ese que dice limón, así que la persona que está tu derecha tiene que decir como te llamas, ¿no? Claro, si yo digo por eso, limón es izquierda, naranja es derecha. Venga, tú tienes que decirle a la persona de izquierda. ¿Qué? ¿Qué? Limón es izquierda, naranja es derecha. En nombre de la persona de la izquierda, no me sé nombre de nadie. Gracias. 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 ¿Limón? Puede ser. ¿Larafa? Adelante. ¿Pero este tiene un poco más? Sí, sí. ¿Limón? ¿Limón? ¿No es esto? Vale, ¿lo entendéis? Perfecto. ¿Quieres salir como voluntario? ¡Ay, no me cambies el limón! ¿Estamos o nos estamos, no? ¡Emilio! ¿Limón? ¿Qué es eso? ¿Alber? ¿Sí? ¿Segura? ¡Hueva! ¿Naranja? ¿Cómo andes? ¡No, no, dejo, dejo! ¿Naranja? Eh, no sé. ¡Vasé, vasé, vasé, vasé! ¡Naranja siempre! ¿Limón? ¿Qué haces? ¿Naranja? 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 ¡Lari! ¡Limón! ¡Naranja! ¡Naranja! Limo Emisen Naranja Limo Mónica Limo Ay Naranja Limo Naranja Elisa Limo 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 Para que se hagan Si el caso militar y que lo siguen en el centro es lo mismo Limo 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 Uy eso sigue chungo eh Limo Naranja Limo 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 El Limo Y ... ¡L limon! Limo Y está casada ya limón jose limón daniel limón naranja limón limón naranja limón naranja limón 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 monica naranja 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 limón naranja mudanza naranja 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 y 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 la idea es yo le explico a la emoción y la palabra conectada con la emoción y no con la habilidad vale una cosa es yo puedo decir corazón y no voy a hacer esto en la danza no no utilizamos movimientos que representen clara acción si entonces es algo más sirve cualquier cosa que vosotros imaginéis vale entonces la idea es que vamos a crear una palabra una frase entre todos vale que vamos a ir uniendo rápidamente en el movimiento que hayáis imaginado por ejemplo ehm y un movimiento osea haz un movimiento y luego lo tienes que vale y ahora le vamos a poner palabra a este movimiento claro el movimiento lo tienes que pensar osea cuando tú vas a hacer el movimiento ya tienes que pensar qué palabra define ese movimiento y no tiene por qué coincidir con una imagen real ¿si? no sé cómo es eishuá eishuá escurrir 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 gracias vale pues por ejemplo aquí podría decir escurro o escurrir entonces vamos a quedarnos con el verbo escurrir y ahora otra persona dice otro movimiento y le damos el nombre vale perfecto y ahora haremos escurrir y qué es esto volteando volteando pero que tenga sentido eh la frase como la frase maldita escurrir volteando vale así va sin problema jajajaja el agua muy bien entonces seguimos ahora memorizamos escurrir volteando el agua seguimos no, no, una palabra que se añade a la frase vale escurrir volteando el agua caliente no lo puedes decir tú vale, pues secar entonces hacemos escurrir volteando el agua caliente seguimos ahora, añado podemos utilizar el movimiento o sea, el movimiento de cambiar de sitio la persona que dirija la palabra puede decir ahora todo el mundo va a hacer este movimiento o sea, este movimiento pero cambiando de espacio o en el suelo o, vale no tenemos por qué estar en líneas ahora los hemos posicionado así pero tiene que haber una coreografía también por ejemplo que la dice y la dirige el mismo coreógrafo que hará va a ser tú yo sí vale la siguiente palabra después de caliente y hago una coreografía o sea el movimiento que lo puedes coreografiar ¿qué significa la coreografía? es el movimiento repartido en el espacio por tanto no tienes por qué hacerlo en el sitio sino mover a todos tus bailarines y bailarinas y si me muevo yo me seguirán no, no tú vas a decir la acción cómo la tienen que hacer si por ejemplo dices caliente y vuela y haces así pues todo el mundo volará donde quiera no, 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 no es algo como el kebab escurrir volteando el agua volteando el agua caliente del kebab y entonces vale, perfecto y todo el mundo nos vamos moviendo quien quiera hacer así pues lo hace menos marido menos marido vale entonces sería seguimos o sea ahora sin hablar movimiento y un dos tres cuatro cinco para acabar la frase habitualmente hacemos hasta el ocho ¿vale? o sea que faltarían más palabras vamos para que contemos hasta ocho un, dos, tres, cuatro cinco, seis, siete, ocho un, dos, tres, cuatro cinco, seis, siete, ocho ¿qué pasa? eso lo que hacemos es crear un imaginario de los niños y una memorización de la palabra con el movimiento que al día siguiente puede ser otros y entonces cada persona se hace un poco líder de su movimiento y además se lo aprende todo el mundo pues eso la acabamos hasta el ocho la acabamos la acabamos la acabamos venga César uno de movimiento venga vamos a este es es movido y está por ahora lo veis quiero que cada uno cojáis una si queréis sí a mí me da igual no no a mí me da igual lo que digan mis niños aquí los que mandáis son vosotros vale pues entonces vale acabado Mica ¿quién era? ¿quién era? del queba del queba vale seguimos ahora Alejandra venga del queba crujiente ¿cómo es crujiente? crujiente y esto va a ser moviendo vale ahora yo siempre lo que hago es volver a empezar ¿por qué? porque como Alejandra sabe y el otro compañero los disléxicos muchas veces tenemos que trabajar mucho la memorización porque es nuestro recurso mayor y como disléxica y bailarina he sufrido mucho vale muchos problemas con esto entonces nos hacemos un poco fuertes en el movimiento bueno al menos yo y entonces eso es lo que hacemos empoderar a los alumnos también para que no todos sabemos leer bien ni todos sabemos escribir bien pero algunos memorizamos muchos movimientos y entonces nos hacemos empoderamos ese movimiento pues venga venga después de crujiente ¿quién quiere seguir? yo crujiente en la noche oscura en la noche oscura vale podríamos acabar ya la frase aquí vale pues volvemos al inicio de la posición 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 7 7 7 7 8 8 10 10 11 11 12 13 15 15 15 16 16 16 17 17 18 19 19 19 20 21 21 22 22 23 23 22 23 23 25 25 26 25 26 26 27 27 28 28 29 29 30 30 30 25 23 23 25 23 25 25 26 26 27 28 29 No, 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 no. No, no, no hay un límite, no hay un límite, cuando ya lo van cogiendo, pues ya los primeros días, un caos, luego ya, poco a poco ya me empiezan a empatar, lo corto, se quedan con las ganas, hoy, mañana te ganamos, la semana que viene te ganamos, se les ha olvidado un poco, lo han practicado con la profe, ahí empiezan a lo mejor a ganarme con un punto, lo dejo. Última, venga, vamos a cantar. Sí, no te pasa, vamos a cantar. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Vamos, vamos! ¿No lo puedo dar, no? ¿Aquí? Bien, bien. Si está ahí así, con vídeo repite, es como una pastilla... Puedes pisar en... Ya va un poco regulándolo tú, según veas el grupo. Si puedes hacerlo un poquito, dices... ¡Pues, oye, tengo vitaminas! Tomas ahí... ¿Dónde estaría guay también? Odortón, gris... ¿Dónde está? Sí... ¿Dónde está? Pero... Alguien se levanta y tú puedes mirar de repente... Sí... Podría mirar también otra forma, antes de que se siente... Yo ya empiezo a caminar por el otro lado... O dos zoomies estarían guay, pero si... ¡Pum! No estamos equivocados, imagínate... O dos, el grupo grande también... Si queréis probarlo con todos... ¿Quieres ser zoomies tú? ¿No? Sí... Igual es que se ha ganado... Algo de poner a lo que os parece... Creo que... Todas las hemos hecho a lo mejor... Como más dinamizadoras... ¿Alguna que sea como más hacia la calma... En lugar de ser un masaje, una relaxación... Algo más... ¿Distinto? ¿O no? ¿O no? ¿O no? Aquí hay algo... Yo tengo... Yo tengo unos sensoriales... Vale... Anabelet, por lo que no... Vale... A lo mejor... Sí... O sea... No tengo... Para ellos... Que hacen un concierto... Bárbara... Vamos a seguir... Pabal hacía... Un... En este año... . Síguenos, síguenos... Si prefierisste te lo conozco... Chote. No me da a culpa... Chote. No te da a culpa de uno... No te da a culpa... No toque. No te dan a culpa de uno... ¿ Dios Por ella? No te doy nada... Persona. Gracias. La persona elige o bien un sonido flojito, con el cuerpo, con la voz, lo que queráis. Y se empieza muy flojito. Y se va moviendo, por ejemplo, el sonido. A partir de ahí otra persona y otra, y otra. Y luego cuando intuyamos, porque vamos a ver con los ojos cerrados, que todo el grupo tiene su movimiento, como subimos un fuerte volumen y después hay que volver a bajar a estar completamente en silencio. ¿Vale? Lo hacemos con los ojos cerrados. Podéis acceder cuando queráis. A cada uno que quiera. Exactamente. ¿No tengo que repetir el movimiento? No, no. Cada persona elige un sonido o... Y lo mantiene. ¿Y empezamos todos a la vez? No, se van sumando. Uno empieza y se va moviendo. Y con un sonido, puedes unirlo hasta que todos y todas estéis haciendo ese ruido. Cuando intuyáis que cada persona tiene su ruido, su movimiento, en plan, o esto. Pues se hace muy fuerte, que es como una lluvia, una tormenta, y después otra vez, la cama. ¿Y ojos? Los ojos cerrados. No, tenemos más veamos. ¿Estoy bien los ojos cerrados. Ahora vamos. Plus, ahora va a hacerlo, ahora, no lo ching even se va a adherir've. Y nosotros né ponemos cada una vez, con remontada de esta plata. De��게, con los ojos cerrados, por acné, que nos dejaneren las puertas, todo un aliás. Sonido, separados de esta, молoben, también pequeños assassinos pensar docenteactions ihm vedadar personas Gracias por ver el video. 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 Gracias. Vale, y ahora lo podemos cambiar a la E. ¿Vale? Otro que quiera hacerlo. Venga, otro que quiera hacer el movimiento y ya seguimos. ¿Quién quiere hacer la coreografía de la voz? No, si yo hago así la pudiera y el producto. No. Yo quiero. Gracias por ser lo que me encanta. Arribátelo por la gente. Con el cliente. Con la E. Y sin forzar la boca, la calientas bastante con un fuego y tal. Incluso puedes dejar, o sea, los niños hacen un poco el movimiento. Con lo cual estás trabajando la voz ya con el cuerpo. Muy bien. Vale. Vamos a dejarlo aquí. Siguiente cositas. Por un lado. Eso sí me lo digo, pero eso va a ser la chapa siguiente. Me pueden dejar sojado de eso. Lo primero, ser artistas. Parece una tontería. Pero, atreveos a hacer actividades que pueden no funcionar. O sea, y que no pasa nada. Y luego se habéis hecho una mierda ese día de clase. Sí. Pero no pasa nada. Quiero decir, efectivamente al final creo que lo que busca el programa Muse precisamente es que seáis lo más artistas posibles y lo más diferente al cole que pueda ofrecerle un profesor de X y que vengáis con una propuesta distinta. Entonces, atreveos a hacer propuestas artísticas de verdad, más o menos locas, performáticas, llámalo X. O sea, quiero decirte, atreveos a hacer cosas. Luego no funcionarán. Sí, bueno. Pero es que si no la pruebas no funciona. Yo he intentado, por ejemplo, el año pasado hacer algo de performance con los chavales. Bueno, pues en algún momento. Funciona o no. No sé si lo puedo decir, por ejemplo, que me tiene aquí. Bueno. Y lo segundo. Sí que es verdad que creo que, aunque no lo pongamos en la programación y creo que a lo mejor es algo que se está perdiendo, pero que tampoco quiero que esté en la programación, creo que las actividades tienen que tener un objetivo. Quiero decir, el arte, o sea, como sabéis, al final el programa Muse, trabajamos desde el arte, sí, pero el objetivo no es principalmente conseguir esas herramientas artísticas en los chavales, sino que trabajen juntos, que trabajen resolución de conflictos, que trabajen convivencia. Pues como ejemplo, en este encuentro, trabajar género, trabajar Agenda 2030, trabajar ciertos contenidos que tienen relación y al final el arte es el vehículo para esos contenidos, ¿no? Entonces, en cierto modo, sí que os invito a que a estas actividades le deis un poco de vuelta para que a lo mejor a través del arte podamos trabajar estos contenidos, ¿no? Pues a lo mejor yo ahora pensando, si la primera actividad la quiero enfocar a objetivos de desarrollo sostenible, puedo hacerlo, porque en lugar de hacer un kebab, hacemos igualdad de género, se me ocurre, ¿no? Y allá buscaría las mañas para hacer un movimiento de igualdad de género. ¿Me explico? Entonces, intentad ir un poco en esas, yo creo que en esas dos vías al final, muchos de los que yo ya os conozco cómo trabajáis, creo que vais en esa vía, evidentemente, creo que todos los con los que trabajamos más o menos vamos poco a poco en esa vía, ¿no? Pero que nos demos cuenta de que ese sería el final como el objetivo de las actividades, ¿no? Que ya no se pide en la programación que hagamos un objetivo para las actividades, pero tienen que tenerlo para que tengan un sentido. No es hacer actividades porque sí, sino que si hacemos una actividad tiene que tener un objetivo con el grupo clase. ¿Se entiende lo que quiero decir? Vale, me alegro. Pues, con esto, ya está, ahora en media hora tenemos descansito. Si queréis aplaudimos, aplaudimos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!